Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos, soy Mario Niño. Les recuerdo que este es un interactivo general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo ir, puede ser para la próxima lectura. El día de hoy era que me hice este video, fue el momento en el que fuiste guiado o guiada para escucharlo, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vámonos rápidamente a esta lectura, a mirar esas energías, vamos a mirar cuál es el mensaje de los guías espirituales, aquí está la energía bastante fuerte, vamos a mirar cuál es el mensaje de los guías espirituales que nos va a acompañar en este interactivo, dice de la siguiente manera, mereces reconocimiento porque eres importante, es el mensaje de los guías espirituales, vamos a mirar rápidamente cuál es el número de ángel que nos va a acompañar en esta lectura, es el ángel 24, busca en internet ángel número 24, ahí vas a encontrar una respuesta espiritual, vamos a mirar cuál es el mensaje de los arcángeles que también nos va a acompañar en esta lectura, vamos a mirar, dice de la siguiente manera, aquí está el arcángel Sachariel, dice de la siguiente manera, el amor compasivo de Sachariel brinda consuelo cuando estás temeroso, herido o afligido, él es capaz de sanar y fortalecer tu corazón cuando has sido lastimado o lastimada, Sachariel abrirá tu corazón y te ayudará a conocerte con tu espíritu, que mensaje importante por parte de este arcángel, bien, vámonos rápidamente a mirar nuestras energías, no sin antes recordarte a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos y directos que estoy realizando casi que a diario, vamos, apóyame con ese me gusta, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo, bien, empezamos a mirar nuestras energías, la carta del cuásar, libra, nébula, cáncer, el infierno, vamos a mirar estas energías en este mismo instante. Alguien en un impulso por curiosidad o por saber le mostró tu foto a un evidente porque a pesar que las cosas tomaron un rumbo turbio, hay cierta curiosidad de mirar cómo está tu entorno, cómo te ha ido, qué ha pasado con tu vida y principalmente con la familia. Son tanto los interrogantes de esta persona, aunque demuestre lo contrario, que aquí está entrando en un proceso de recapitular su vida, recapitulación, que es tardía porque ya tú estás en otras connotaciones, en otra vibración y que el tiempo de espera por parte tuya pasó a otro nivel, porque has trabajado puntualmente en tu sanación, en tu empoderamiento, en cerrar ciclos. Esa curiosidad ha llevado a esta persona a averiguar, pero dentro de esa consulta la reacción de esta persona fue bastante extraña. ¿Por qué? Porque solito o solita empezó a expresar muchas cosas antes de que empezara el proceso de consulta. La carta del cuásar, por las cosas que le ha tocado vivir a esta persona y enfrentarse, entre otras, que no han sido fáciles, esta persona te piensa, te evoca. Pasan ligeros recuerdos de cómo tú fuiste y te portaste dentro de esa conexión. Esta persona se encuentra en un altibajo emocional, en donde no aterriza u organiza las cosas como quiere, o tal vez el paso desacertado que dio al irse de tu lado, de la manera como lo hizo, le está pasando factura, ¿sabes? Está pasando por una etapa de bloqueo que no le permite avanzar, es decir, da un paso hacia adelante y cinco hacia atrás, lo peor en casi en todos los aspectos de su vida. Al mostrar tu foto a la viviente, reaccionó de una manera inusual, como si más bien esta persona buscara desahogarse con alguien y le reconoció que tiene muchos temores, que es consciente que hay algo que no le deja tomar acción en su vida y que vive en una constante confusión. Siente miedo de continuar trayendo más problemas a su vida en vez de solución, solo con el hecho de repensar todo lo que está viviendo con la persona con quien se fue a vivir, solo con eso, sabe que tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque la familia de esa persona con quien se fue es muy manipuladora, sabe que está en aprietos porque descubrió hace poco que todos ellos les gusta trabajar las energías y ahí ha empezado a entender que muchas cosas que le han pasado justamente pueden o provienen de manejos de energía de esas personas. Él sabe que esto lo primero, esto lo tiene que solucionar para poder avanzar hacia ti. Incluso sabe que tiene que hacer ciertas curas a nivel de energías en su vida para poder avanzar. El problema aquí es que no sabe por dónde empezar para solucionar este problema con estas personas. La carta de Mercurio, mira, en su reacción reconoce que en el mismo instante que resuelva de manera puntual esta situación en su vida, tal vez las cosas se direccionen de manera positiva en su entorno y está mostrándose como si nada pasara para poder escapar de estas circunstancias y no verse afectado al saber de lo que son capaces estas personas de llegar con esos manejos de energía. Andrómeda, bastante que en su momento tú que se lo decías, le hacías ver el camino incorrecto que estaba tomando en ese momento, pero su reacción sólo era atropellarte, no escucharte, manipularte, sentirse que todo lo tenía absolutamente controlado. Continuamos mirando tus energías, no sin antes recordarte a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo casi que a diario. Vamos, apóyame con ese me gusta y déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, continuamos mirando estas energías. La carta de Perseo. Esta persona ha estado sentimentalmente involucrado en otras relaciones, pero no de manera profunda, sino de forma superficial, pensando que así iba a encontrar un equilibrio en la línea media de sus emociones, como una válvula de escape a todo lo que está viviendo actualmente con la kármica. Esto es un conflicto que entre él y ella vienen trayendo hace muchísimo tiempo atrás. Lo que pasa es que siempre han tratado de disimular esa circunstancia para que no llegue a tus oídos todo lo que están viviendo, todo lo que están pasando. Acuario, aquí la vidente le pone un freno a todo lo que él le estaba comentando. Y miremos la respuesta que ha recibido por parte de la vidente mirando tu fotografía. Continuamos mirando tus energías, no sin antes recordarte a que te suscribas, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los directos y los videos que subo casi que a diario. Vamos, apóyame con ese me gusta y déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Vamos a mirar qué dice la vidente. Puso el stop y observando tu foto y atenta en la forma en que se desahogó esta persona, por decirlo de alguna manera, le dijo que la única forma de resolver este problema que él tenía era tomar decisión entre dos situaciones significativas en la vida de él. Una con respecto a la kármica y la otra con respecto a ti, pero sea cual fuera la decisión que tomara, eso le iba a traer consecuencias fuertes para él. Las consecuencias fuertes con respecto a la kármica, como ya él sabe que tanto esa kármica como la familia de ella manejan energías, hacen brujerías, la consecuencia de la decisión que él tome con respecto a esta kármica dejarla, ya él sabe que no va a, lo va a bloquear a nivel de energías, no lo va a dejar avanzar. Y la otra consecuencia con respecto a ti, Hércules, es que tú ya estás en una vibración totalmente distinta y diferente y por consecuencia no le vas a permitir un retorno jamás. Pero él o ella están obstinados a que tal vez de pronto eso no pase así. Al escuchar esto, por parte de la vidente, esta persona enseguida empezó a atar cabos. Entendió que su peor error fue evadir en ese momento la decisión que debió tomar a tiempo porque esta persona hace mucho tiempo se dio cuenta de ciertas cuentas que no andaban bien con la kármica. Pero dejó pasar el tiempo y este problema se agrandó y es el tormento que vive en este mismo instante sin saber qué hacer, cómo enfrentar y mucho menos cómo solucionar para avanzar en su vida. Esta persona cada que despierta y mira a su lado no entiende cómo pudo caer en esta situación y ahora sí hace en marcos comparativos. Ahora sí está en un proceso comparativo, es decir, de cómo fuiste tú en la vida de él en comparación con quien hoy vive. Tú fuiste su motivación, su pilar, el motor que lo impulsó a conseguir cosas en su vida de manera condicional. Mira, incondicional. Esto lo piensa esta persona. Se pone a pensar todo esto. Lo que pasa es que él prefiere continuar ahogándose en ese vaso de agua y no darle el brazo a torcer aún en el egocentrismo que maneja. Ese egocentrismo no lo cambia en lo absoluto. La reacción de esta persona fue, primero, desahogarse con la vidente y, segundo, quedó perplejo con lo que la vidente le dijo con respecto a su vida, a sus decisiones, incluso hasta le dijo que la energía de esa fotografía que ella estaba mirando de tu fotografía era de una mujer fuerte, de una mujer espiritual que se quitaba el pan de la boca para dárselo a los demás. ¿Qué mujeres extraordinarias dejó usted? Una mujer que le permitió, le aguantó y, sobre todo, lo ayudó a escalar peldaños pequeños y medianos en su vida. Pero ahora la decisión estaba en manos de él y que todos y de todos modos, sea cual fuere lo que él decidiera, eso le iba a traer una consecuencia por sus malas decisiones, tanto con la kármica como contigo, como contigo, con respecto a ti. Bien, observando, observando esta vidente aún la foto, le manifestó el carruaje, que tú sanaste tus oridas, aunque no fue fácil en principio lo que habías logrado, habías logrado pasar la página, que no le guardaba rencor, que antes, por el contrario, que él estaba en tus oraciones y que por tu buen actuar, sin pensar hacerle mal nunca a él, Dios y los ángeles estaban derramando muchas bendiciones en tu vida, que para ella como vidente veía muy difícil que tú aceptaras algún retorno. ¿Por qué? Porque te has empoderado y esto te ayudó a entender el amor propio. Que ve en ti cambios, tanto en lo personal como en lo sentimental, en lo espiritual. Pero todos esos planes, la vidente los vio, que tú tienes, los tienes, pero lejos de esta energía que se portó mal, que se dejó llevar, que dejó y permitió muchas cosas que en su momento te dolieron. Y aquí no hay nada que hacer. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo casi que a diario. Vamos, apóyame con ese me gusta, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.